¿Qué tal amigos? Saludos cordiales. Aquí estamos otra vez presentando esta película de estreno. Una película basada en hechos reales que se llama La tragedia de Don Mariano. Está basada en un corrido que yo compuse, una historia real que pasó por acá en el estado de Sinaloa. La película es con Leo Bucio, Leticia León, Carlos Gallardo, Sol Hortensia Zárate, Alejandro Aldama, Julio Aldama, Isabel Bucio, Luis Leonardo Bucio. Y un gran reparto de gente amigos que nos acompañan a estas producciones campiranas que estamos haciendo para ustedes amigos. La película se llama La tragedia de Don Mariano. La siguiente película amigos se llama Ilegales. Una película diferente a lo que hemos hecho de nosotros basado en historias de ilegales amigos. Yo sé que les va a gustar, es una historia que está bien chida. Y entonces amigos, soy su amigo Leo Bucio. Saludos para todos, un abrazo para los 507 mil amigos que tenemos en YouTube amigos. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no me queje de nada porque así me la inventé Te puede faltar de todo y puedes nadar en oro Pero te va a suceder Yo sé que van a estar tristes pues se les murió su padre Y eso se debe entender Y yo estaré con San Pedro platicando y muy contento por la sangre que dejé Cuando me estén sepultando lloren y griten muy fuerte No me volverán a ver Y solo quiero pedirles que cuiden bien a su madre Porque yo ya no estaré Llorenme por siete días Y acomoden bien sus vidas pues deben de continuar Mi luz ya estará en el cielo No quiero que con su llanto me la vayan a apagar Yo ya les marqué el camino Ahora me siguen solitos Nomás hasta aquí llegué Lo único que yo les pido A ver pues madre Echame un chorrito A ver si hay un chorrito ¡Compadito! ¡Qué bonita su reunión onomastico! Un poquito Un onomastico ¡Salud! 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 ¡Tambio de salud! No la tiene television Es el que le dijo ¡Para los Santos! Me tiene hoyo ¡Pura mezcal de calidad! Ese le echay aquí Tiene hoyo Si no por dónde le entra si no tiene hoyo Perdónate ¡Comab Rivita! ¡Comab area! Entonces ves uno más antito ¡Compadria! ¡Lanada! Ya, compadre, ya, compadre, decíme si te daño, compadre Gracias, comadrito, gracias Ándale, compadre Qué chulada, compadre, tío Se rifaba con quien fuera A la orden de Anselmo él trabajaba Era un hombre derecho y de la cárcel Pero el perro no calienta a las gordas Le ordenaron matar a una familia Y fue ahí donde no salió la cosa Don Anselmo se puso como loco Y ordenó secuestrar a su familia Le mocharon los dedos a su tío Y a sus padres muy feo los golpearon Él pensó que con eso se vería Pero solo se les puso más bravo Como pudo rescató a su familia De frente se le paró a la torta Era el jefe del cartel contrario Él sabía que no tenía de otra Pues Anselmo le buscaba para matarlo Con el tigre su jefe de sicario No lo tire que no había sirve No había sirve Comadre no se ha llevado Comadre ¿Está bien comadre? ¿Está bien? No había sirve 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 ¡Gracias! 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 Mira nomas... ¡Ya levántate pinche huevón! ¿Empiensas seguir ahí echado, que? ¿Y qué te pasa, mujer? ¿Cree que me estaba ahogando? ¿Estás bien pinche loco que tienes? Ay, no, otra vez peleando. Ay, no puede ser. Con este pinche dolor de cabeza y todavía aguantar los gritos. Mejor vamos a ver las vacas, ¿no? Sí, vámonos. No quiero estar escuchando. Qué huevo. ¿A dónde vas, te acuache? A ver, mujer. Mira, Patricia. Llevamos 25 años juntos. Ya estamos viejos, mujer. Y no se te quita lo pinche loca ni celosa. Ahora soy una celosa. ¿Por qué te vi cómo te le resbalabas a la desabrida esa? La hija de Atanasia Torres. ¿Cuál te le resbalabas, mujer? ¿Cuál te le resbalabas? Si nomás bailé con ella. Así como bailé con Marianita. Y bailé también con mi comadre. Es más, hasta donde yo me acuerdo, también, pues también bailé con Atanasia. No, Pancho, no. Si tu mensa no soy. Algo te traes con esa, Berta. Y lo voy a descubrir. Lo voy a descubrir. ¿Pero qué me voy a traer con esa? Pues si la acabo de conocer ayer, por Dios. Eso dices. Pero tú la invitaste al festejo del compadre. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ya. No puedo más. Estoy harto. Mañana mando por mis cosas. Y te digo una cosa. Quiero el divorcio. ¡El divorcio! Pues lárgate. De Tacuache no vas a pasar. Porque tú vales. Porque estás conmigo. El rancho y el ganado son míos. Míos, ¿oíste? Sí, vieja loca. Rancho. Ganado. Pinches vacas flacas. Ganado el de mi compadre Mariano. Porque él sí tiene una esposa que lo apoye. Ay, por Dios. Si tú no estás lista para esa plática. Porque él sí tiene una esposa que lo apoye. En una pinche loca que esté encima de él toda tóxica. Pues ve, pídele a la comadre que se case contigo. Ya te quiero ver pidiéndome perdón. Porque ¿sabes qué? De Tacuache no pasas. Pancho. ¡O Tacuache! ¡Tu mamá! ¿Cómo la ves, Rodrigo? ¿Qué te pareció el rancho de Mariano? Pues muy bien, pues. Mariano es muy trabajador. Y pues es el fruto de su trabajo. Pues no se me hace justo. Paso a creer que allá metido en la sierra. Tenga mejores cosas que nosotros acá en el pueblo. Pues ni modo. Así son las cosas. Además, nunca nos niega favores. Yo ahorita mismo le debo cinco mil pesos que me prestó para la zafra. Y sin intereses. Porque nunca me ha querido cobrar réditos, ¿eh? Pues, mira. Mariano es muy buen amigo, Bernardo. Pues yo no digo que no sea buen amigo. Solo digo que deberíamos vivir como él. Sin carencias. Mariano. 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 Mariano es perteniente del fila. Toma tu un té. Es de hoja de guayabo. Ay, Juanita. Me siento muy baja. Ya sabes cómo te pones, pero tomaste fiscal como si fuera el último del mundo. ¿Te verás, Juanita? Trame un doctor. O sea, me siento muy mal. Y ya, mira, te va a hacer un cuerpo para que te confiese. Qué muy niña, qué monía, ándale. Te va a hacer un tándale, paquete, ándale. Se me ha de guayabo. Siéntate, siéntate. Tomátele, tomátele. Cuéntate. Oye, ¿no te has dado cuenta que en este pueblo siempre está todo como dormido? Tenemos que hacer algo para ganar billete. Sí. Pero la única manera, hermano, es robando. Porque si no, no de otra forma. Y si vamos con Don Lino, el borracho, ese compra todo lo que le llevas. Hasta crees. Si vamos con Don Lino, lo primero que va a hacer es acosarnos con mi mamá. Y la neta, yo no quiero que me esté gritando todo el tiempo. Pues algo tenemos que hacer. Oye, ¿no te diste cuenta que Don Mariano tiene mucho ganado? ¿Y tú no te diste cuenta cómo está re chula la marianita? Yo creo que ahí me voy a quedar, hermano. Ay, Panchito. Por favor. Es estudia en la capital. Va a querer un hombre letrudo. No un ranchero como tú. Bueno, ya, pues ya. ¿Vas a que haya salido esta vía de jodido? ¿Sí o no? Claro que sí, Pancho. Por eso te estoy diciendo. Pues... Hay que armar un plan. Pero primero hay que ir con Don Lino. Y hay que ver si el ronco va a jalar o no. ¿Cómo ves? Vamos. Salud. Por la cruda. Salud. Oye, Mariana. ¿Y te fijaste cómo te miraba con ojitos de burro enamorado el Panchillo? Estás loca tú. Ese chavo ni me gusta. Y no es porque sea feo, sino porque se ve que tiene mala entraña. ¿Y el otro? ¿Nando? Pues ese desde chiquillo siempre ha sido calmado. Pero si su hermano le dice que se mate, este se mata. Tanto así. Tanto así, Berta. Oye, ¿y si tienen dinero? ¿O nomás se visten así como riquillos para pantallar? Pues es a donde yo sé. Su papá siempre ha tenido el modo. Pero tiene una esposa que es demasiado celosa. Y el dinero es de ella. Y si se enoja, no le dan ni para un refresco. Miren lo que se viene a enterar uno. Y es cierto que tienen vacas. Mira, ven. ¿Ves aquel cerro? Sí. Pues atrás de aquel cerro está el corral de Don Pancho, por si quieres ir a ver. Ay, mens. Pues para qué preguntas. Pero los corrales de nosotros están aquí derecho por el camino real. Ay, sí. Nuestros corrales. Así es, nuestros corrales. Así como la ves, también soy dueña. Mi papá ya me heredó 200 vacas. Ah, neta. 200 vacas. Así como me ves de chula, también tengo mi ganado. Ay, sí. ¿Cómo estás, Pancho? Qué bueno que estás aquí. Ven, échate un trago con nosotros. Vamos. Échale. Salud, salud. Y ahí te va la otra. Porque por lo que se ve, tu vieja, la Patricia, no te la curó. Ven, siéntate, hombre. Platícanos. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué te hizo la Patricia? La verdad, muchachos, ya. Ya me voy a divorciar de la Patricia. Ya no la soporto. ¿Y qué te he estado diciendo? Que la dejes. Pero ahí estás de necio. Ya tienes como 25 años con ella. Yo no sé cómo la soporta. Ahí está el amor de mi vida. A ver, a ver, a ver. La verdad lo hice por mis hijos. Pero hoy en día los tiene volteados en mi contra. Es más, a veces pienso que ni míos son. Bueno, no es para tanto tampoco, pero ¿ahora qué vas a hacer? Ella, ¿no vieron ayer cómo se me quedaba mirando Bertita de Atanasia? Bueno, voy a conquistarla. Me hace falta volver a vivir. Sí, se ve que la Bertita sí jala contigo. ¡Conmigo! ¡Con este! Lo único que hace falta es tener dinero. Pues ahí está la chingadera. Ahí está la chingadera. Ey. Ahora nada más quiero saber si puedo confiar en ustedes. Pues sí. Para eso somos hermanos. Pues sí, pues cuando hemos dicho algo. Y vaya que te sabemos, ¿eh? Porque pues como que si le robas las vacas a tu compadre y vas y se las vendes a Lima y a quien se borrara. ¡Calle boca, calle boca, Rodrigo! Que ese es el secreto de Estado. Además, de mi compadre es lo que se trata todo. ¿Y de qué se trata o qué? Ya ves, ese es mi compadre Mariano. Siempre es bien puro fantoche. Nomás nos invita a sus fiestas para amigarnos. Pero ahora, ahora les traigo un muy buen negocio. ¿Y qué te estaba diciendo hace rato? No, exactamente lo mismo. Mi compadre cree que porque tiene dinero nos puede echar a la gorda. ¡Como al perro! Pues de eso se trata. Vamos a quitarle todo. Ah, chingado. Y pues, ¿cómo está eso? Vamos a secuestrar a Martín, mi ahijado. No, no la chingues, Pancho. ¿Cómo vas a secuestrar a Martincito? No, pues habrás visto. ¿Cómo crees, hombre? A ver, a ver, a ver. Mira, el chamaco ni cuenta se va a dar. Además va a ser de volada. Miren, ayer en La Peda, mi compadre Mariano me confió que va a vender 300 cabezas de ganado. Nada más ahí, échenle números, miren. Por lo mínimo, 20 mil pesos por cada una. ¿Cuánto dinero le sucede? No, pues... Pues yo, la neta, yo no le entro a eso, compadre. No rajo leña, eh, pero yo no le entro a eso. A ver, mira, Rodrigo, no digas pendejadas. Estás más jodidos que nosotros. Pues preferible ser un pobre diablo que un pinche secuestrador. Allá se ha visto eso en la familia. Vamos a la chingada. Yo silento, hermanito. Muchas gracias por todo, Juanita La verdad me la pasé muy a gusto Gracias a ustedes por visitarnos Miren que aquí en la sierra Poca gente nos visita Deberían de quedarse Se van mañana Sí, quédense Yo los voy a llevarmo ahorita Pero la verdad es que no soporto este dolor de cabeza Gracias, don Mariano Pero aquí salimos y agarramos la corrida Nos vemos, doña Juanita Adiós, que les vaya bien Nos vemos, don Mariano Que les vaya bien Adiós, bien, Atanasia Hagan con cuidado Nos vemos, Mariana Allá te espero para ir a la feria ganadera Sí, yo voy a la noria cuando vayan mis papás y te visito ¿No se quieren quedar esta noche? Gracias, pero ya ves, mi mamá Tiene mucha prisa por llegar a la noria Sí, nos tenemos que ir Bueno, que les vaya bien, pues Que les vaya bien Que les vaya bien Muchas gracias Nos vemos, Martín Adiós, Berta Que les vaya bien Gracias Oye, Pancho Espérate ¿Y si la va a pagar Don Nino? ¿No quedamos de ir primero a ver si la compraba? Todo bajo control, Nando Todo bajo control Mira De que nos va a pagar, nos va a pagar Pero esto es un cáliz Y mira, negocio seguro Le podemos robar más de 100 vacas a Don Mariano Y ni se va a dar cuenta de tantas que tiene ¿Y cuánto va a pagar? Pues escuché que estaba dando 3 mil pesos por cada una ¿Qué? ¿3 mil pesos? Viejo ratero Esas cuestan de 20 a 25 Pues sí, Nando Pero con factura Con patente Y ya sabes que es un rollo Aparte, como dice el dicho Ladrón que roba ladrón No, 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 no Ni madre Yo le voy a sacar 5 Y si no quiere Que se la robe él Y yo le voy a sacar sangre a una piedra Y te aseguro Que te voy a ganar Vamos, vamos Dale ¡Gracias! ¿Ya vio, ama? ¿Que los hijos de Don Pancho de seguro se están robando las vacas? No creo, hija Ha de ser de ellos Acuérdate que también ellos tienen ganado No, ama Estoy segura que esas vacas son de Don Mariano y se las están robando Mira, hija Tú no digas nada No te vayas a meter en problemas Ay, déjalos que se hagan bolas a ellos Pues sí, ama Pero da corajes de veras Qué coraje ni qué nada Ándale, vámonos Que la señora Juanita se portó muy bien con nosotras Para que le llevamos chismes Ay, ama Pues esa señora Rica de rancho A mí me cayó muy gorda, la verdad No seas mal agradecida, Berta Esa familia se ha portado muy bien contigo allá en la capital Me ayudó Mariana Pero ella está educada y es otra cosa Es lo mismo Imagínate si se entera que andas hablando mal de su mamá Mejor cállate y camínale ¿Saben una cosa? ¿Qué pasó, papá? Debe llevar a esas mujeres allá en la carretera No les vaya a pasar algo No les pasa nada, hombre Hoy salen en la carretera Y agarran el camino y las camillas Bueno, pues eso sí La verdad es que todavía me siento re mal Oye ¿Y tú cómo te sientes con tanta pinche lata que te dimos? Pues bien Tranquila Ya sabes que con este corazón fallando No puede ser de otro modo Ay, ama El doctor dijo que mientras se tome sus pastillas Y no tenga emociones fuertes Todo marchará muy bien No, hombre, ama Y aquí cuando le va a dar una emoción fuerte Usted no se preocupe Va a vivir un montón de años más Voy a vivir hasta que Dios quiera Uy, ama Pues a usted le cae muy bien a Dios Va a vivir como unos 500 años Bueno, mamá Yo los dejo Me voy a pegar un baño A ver, pues dica Descansa Ay, hija, descansa Oye, hijo Hay que preparar todo Porque mañana quiere regresar el ganado, ¿sale? Está bien, ok Vale, pues Vamos a dormir, ¿no? Vamos a descansar, pues No Mertita Qué gusto Tanto bueno por aquí Don Pancho Dichoso los ojos Y doña Patricia ¿Dónde la dejó? Mire que se puede enojar Si lo ve aquí saludándome Nada de eso Nada de eso Ya me deshice de la bruja esa Ay, don Pancho Hasta donde yo sé Sé que ella es la dueña de todo Y si la deja Se queda en la calle ¿O a poco tiene tantas vacas Como don Mariano? No Lo que pasa es que Mariano Tiene una esposa que lo apoya En cambio Yo tenía una vieja loca Que nada más para pelear servía Guerrillera Como ella sola Ay, don Pancho Será muy buena la Juana Y todo lo que usted quiera Pero a mí Me cayó muy gorda, la verdad Mira No digas nada Pero a mí también Me paté el hígado Se siente el ama De casa perfecta Ay, don Pancho Ya me está cayendo Muy bien usted Lástima Que esté casado Con esa guerrillera Como dice usted Pues mira Ya la dejé Y vieras que no Ándale, Bertita Acéptame una comida No más La verdad No, Pancho No quiero problemas A ver, a ver Hombre Con que sea una cervecita Va Bueno, solo una Pero después me voy Porque Viera que mi mamá Está loca Y puede llamarle Hasta la Guardia Nacional Ándale, ándale Así me gusta Trece Catorce Y quince mil Pesotes Muchachos Muchas gracias Dolino Siempre es un placer Hacer negocio con usted Y ya saben Muchachos Les encargo Mínimo Tres por semana Así ganan ustedes Y gano yo Ganará usted Porque nosotros Nos arriesgamos mucho Y nos da una miseria Por ellas Mira, Fernando La cosa es que No solamente A ustedes Les tengo que pagar Hay mucha gente Y pues ustedes Solamente van Y agarran Y listo Pues sí Pero qué pasa Si nos llegan a agarrar Díganme usted Qué vamos a hacer Pues eso es lo que yo pago Y si no les conviene Le buscan por otro lado Tranquilo, Dolino Tranquilo Está bien Y tenga por seguro Que la siguiente semana Va a tener más Órale pues Y tú muchacho No te pelees con el negocio Está bien Dolino Nos vemos la próxima semana Que Diosito los acompañe Mientras siga viendo rateros Yo me voy a llenar de dinero ¿Qué pasó, hijo? ¿Encontraste algo? Nada, pa Faltan seis reces Y no están por ningún lado ¿Qué pudo haber pasado, hijo? Pues qué masa, pa Se las robaron Encontró rastros de pisadas diferentes Ah, qué la caña Pues ni modo Hay que ir al pueblo A poner la denuncia Porque esos animales Tienen que aparecer De alguna forma ¿Para qué le buscan, pa? Esas vacas Cayeron con Don Lino El borracho Seis vacas Pues a lo mejor Se las llevaron Para la ciudad, hijo Esos son rateros De aquí Y los de allá Traen camiones Y mínimo Se llevan 50 Lleva la fregada, hijo No alcanzó uno Para problemas Pero bueno Hay que ir a entregar El ganado que vendimos Y mañana voy a poner La denuncia temprano Una putiza, pa Una putiza, Lino Para que diga ¿Quién se las llevó? Ya está bueno Que todo el mundo Nos vea la cara, ¿no? En eso tienes razón, hijo Pero mira Hay que irnos Porque ya nos deben Estar esperando Los camiones Para entregar El ganado que vendimos Ya lo vemos eso A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Quinientos Oye ¿Y vamos a ir por más? Nomás que mamá No se entere Porque ya sabes Que cuando traemos dinero Empieza con sus cosas Mira Dolino lo quiere Hasta la semana que viene Por lo pronto Hay que gastarnos Esta lanita De todas maneras El corral está bien lleno Amá Amá ¿Qué tiene, mamá? Ay, hija Es mi corazón Que ya no me sirve Ay, ya se tomó Tu pastilla No, hija No, hija Se me olvidó Tráemela, por favor Sí, mamá Tómese Ya ve, mamá Ya ve, mamá Cómo se pone Solo por no tomarse la pastilla Ay, hija Ay, hija Es que se me olvidó Pero no le hagas Tu papá Que me puse mal No quiero que se preocupe Usted preocúpese por él Imagínese Cómo se va a poner mi papá Nada más se llega a morir Usted Cuídese, mamá Sí, hija Gracias Ay, mamá Qué susto Me anda sacando usted Vaya Hasta que se aparecen Yo pensé que se habían largado Con su padre Ya, mamá No se enoje Mire Le trajimos un regalito Mire Ay, hijo Muchas gracias Tú siempre pensando en tu madre No como este Desamorado Ay, mamá No sea dramática Si yo también la quiero mucho ¿Y qué razón me dan de su papá? ¿Lo han visto? ¿Saben dónde se metió a vivir? Ay, mamá Otra vez con la misma cantaleta ¿Para qué quiere ese viejo huango? ¿De qué le sirve? Ay, hijo Así como es tu padre Yo lo quiero mucho ¿Pas qué lo corrió? Pues me da mucho coraje Que sea tan coscolino Ay, mamá ¿Qué se preocupa? ¿Quién le va a hacer caso A esa garra vieja Viejo huango? Ya Ya aparece Mira, mi chula Bertita, ya no quiero que te vayas Quiero que sea solo para mí No te equivoques, Pancho Eso solo fue un acostón Un gusto que me quería dar ¿Solo eso? Ay, mira, mira, mira Y si te digo que estoy por hacer El negocio de mi vida Es más Quiero que tú me ayudes Tú me dijiste Que mi comadre Juanita Te cae mal No, yo no dije nada Mejor que así quede A ver, mira, Berta Espérate A ver ¿No te gustaría vivir la vida Como la vive Marianita? Que nada más le pide todo a papi Y papi se lo da ¿Sí o no? ¿Y eso qué tiene que ver Con que me caiga mal su mamá? A mí ella me cae muy bien Por eso, mira No escuchaste ayer Al fantoche de mi compadre Voy a vender 300 cabezas de ganado Ay, mira Mejor me voy Porque mi mamá Debe de estar preocupada Y a mí eso de vacas Y de ranchero Me da mucha flojerla Mira, mira, mira Muñeca Son más de 6 millones de pesos Y yo se los quiero quitar Y quiero que tú me ayudes Mira Mi compadre Mariano Nunca ha confiado en los bancos Y ese dinero seguro Lo tiene debajo del colchón Ah, chingado ¿Y qué quieres? ¿Que se los robe o qué? Pues claro Toma, Luisa, mira Mira, tómate este remedito Para que te sientas mejor De algo te va a servir Ay, Rodrigo Mira que me voy a morir Nomás por ser pobres No digas eso, Luisa Mira, mañana voy con Mariano Voy a pedirle dinero prestado Para llevarte al doctor Al de la ciudad Pero ya le debemos dinero Es que no sé a quién más pedirle A Pancho Dile que te preste 3 mil pesos Mira que no me quiero morir Tenemos un trato, eh Pero no les vayas a hacer nada Y me darás 500 mil pesos ¿Eh? Sí Ni un pelo le voy a tocar a los chamacos Mira En una de esas El compadre ahí tiene el dinero Y nos paga rápido Y sí Medio millón es tuyo Y por qué a los dos Pues para que se desespere Y nos pague más rápido Pero vámonos ya Porque mi madre me va a matar Ya para por favor Mariano ¿Te volviste loco o qué pasó? ¿Me vas a decir quién te trajo mis vacas? O si no te voy a matar a golpes Lino, eh Y créeme que nadie te va a extrañar Maldito ladrón ¡Ya Mariano, ya! Fueron los hijos de Pancho el Tacuache ¿Estás seguro de lo que estás diciendo Lino? Te lo juro Mariano 6 veces les compré Pero te juro que yo no sabía que eran tuyas Ellos me dijeron que tú se las vendiste ¡Hazte pendejo! Y la factura Y la patente Y el fierro 455 456 457 458 459 Voy a ver hermano, hermano, hermano Y si te va bien con esta madre Pues saco para comer ¿Qué quieres? Pues como que no has de comer muy bien Además que friega es estar aventando esas cosas tú De veras Al poco rato se acostumbra uno Además hace un ejercicio ¿Qué tal muchachos? ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? ¿Qué gusto verte? Yo muy bien Muy bien Ya rompí récord En la loca de la loca de la loca de Patricia Sí, pues tú muy feliz Pues ya estás solo Pero yo no Y yo te XYZ Mi vieja está bien enferma, préstame tres mil pesos, Pancho, préstame tres mil pesos para llevarla a la ciudad, ya que la curen. Mira por dónde salió, pues que te ayude Marianito, y él siempre te saca de tus problemas, además no la chingues, tres mil pesos no te sirven ni para los pasajes. Mira, pídele por lo menos cincuenta mil pesos, porque hasta donde yo sé, tu mujer tiene tuberculosis y eso, eso sí está feo. No, sí, pues bien dicen, que con la familia es con la que menos se cuenta. Ayúdanos con lo del secuestro, y te ganas un milloncito de pesos bien fácil, nomás cuidándolos un ratito, y así vas y curas a Luisa. Le pides ayuda a Dios, y él ya dijo, ayúdate, que yo te ayudaré. Nomás júrenme una cosa, júrenme por mi madrecita, nuestra madrecita que está muerta, que no les va a pasar nada a los muchachos. Mira, nomás los levantamos, le pedimos dinero a Mariano, una o dos horas cuando mucho, y mira, aquí no pasó nada, y nos hinchamos de billetes. Pues les voy a ayudar, y que Dios me perdone, pero tengo que curar a mi vieja. Adelante. ¿Cómo les va, muchachas? Tengo que poner una denuncia por robo de ganado. ¿Qué tal, don Mariano? No me diga que ya fueron a la sierra a robar a las vacas. Siéntese, por favor. Gracias. Y sospeche de alguien, don Mariano, porque mire que para bajar las vacas de allá, se necesita un camión. O dos raperos, como Panchi vinando a Riola. Mire, don Mariano, acusar directo hacia alguien, es porque tiene las pruebas. Vayan con Lino el borracho, ahí van a encontrar los cueros. El mero me dijo que ellos se las llevaron y se las vendieron. No, no, no nos hagamos tontos. Aquí en el pueblo todos sabemos que Lino compra y vende ganado robado. Mire, don Mariano, hay que ir con el papá de los muchachos. A ver qué remedio pone. O los detienen y nos meten al bote por ratas. O voy a pasar esto a la capital. Pero, don Mariano, mire, ¿qué espera? Si los papás de los muchachos pagan y que esto no pase a mayores. Miren, muchachas, ahorita fueron vacas. Mañana van a ser secuestros, asesinatos. Créanme que les hacen un favor, se los detienen. Ustedes no tienen eso aquí en su zona, ¿o sí? Yo espero una respuesta para mañana. Con permiso. ¿Cómo la ves, Barajas? ¿Nos hacemos güeyes o procedemos? Pues hay que proceder, Gómez. Porque Mariano Robles, si nos hace un cochinero, ya está de la chama, nos andan corriendo. Esto se va a poner bueno. Al tacuache no le va a gustar que le detengamos a los hijos. Pero ese nomás es tacuache y no tiene dinero, ¿qué va a hacer? Y si los hijos andan de ratas, hay que detenerlos. Y a Lino también. Ni modo, no queda de otra. Todos ratas, todos al bote. Vamos por ellos ahorita, deben de estar ahí en su casa. Vamos, y en lo que tope. Y pasamos por Lino de una vez y sirve que lo llevamos de testigo. Vámonos, Barajas. A trabajar. Ay, Lama, pero ¿por qué chingado me pega, pues? Eres una descarada, Berta. Ya me enteré que te andas revolcando con el vejete de Pancho al tacuache. ¿Te das cuenta en la posición que nos pones? Ay, Lama, usted que se cree todo lo que le cuentan. Don Pancho solo me invitó a comer, solo eso. ¿Y tú qué tienes que andar comiendo con Pancho? ¿Qué no tienes que tragar aquí en tu casa? Pa' puros pinches frijoles. Ya, mamá, ya no me va a pegar más. Ya le dije que no tengo nada que ver con Don Pancho. Me mato la vida trabajando y buscando dinero para mandarte. Para que seas alguien en la vida. ¿Y tú te conviertes en la querida de un casado? ¡Válgame la chingada! Ya, madre, cálmese. No le vaya a dar algo. Ya le dije que no tengo nada que ver con Don Pancho. Se lo juro por mi finado padre. ¡Otro delincuente! ¡Bonito juramento al tuyo! Pero no se preocupe porque ya pronto dejará de mantenerme porque me voy a largar a donde no me vea más. ¡A donde no me vea más! Pues que Dios te acompañe. Y ojalá no te arrepientas. Porque entonces te vas a dar cuenta de lo que te digo. Lino, ¿qué has detenido por la compra y venta de ganado robado? ¡Órale! Esto es un atropello. Soy inocente. No me digas. ¿Y tus alitas de ángel? ¿Dónde están? Que no te las veo. Miren cómo me dejó Mariano Robles. Él es el delincuente. Sí, pero en la anda de robabacas. ¡Órale, vámonos! Yo tampoco. Yo se las compré a los hijos del tacuache. ¡Órale, pues! Vámonos por ellos. Y mira. Si cooperas con nosotras... ¡Ey! Te estoy hablando. Chance. Y te sueltan. ¡Órale! 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 Es como te lo cuento, Juanita. Los hijos de mi compadre no se robaron cerreses. ¿Y estás seguro que fueron ellos, Mariano? ¿Qué piensas hacer? Seguro como que les vendieron a Lino. Él mero me contó. Y pues ya puse la denuncia para que me detengan. Pues mira, yo digo que primero debiste y ahora habló con los compadres. Y tal vez te las pagan. Bueno, Juanita. Es que mira, ni siquiera se trata de dar a las vacas. Se trata de darles un escarmiento. Porque ahorita fueron vacas. ¿Al rato qué van a hacer? ¿Se acuestrar a gente? ¿Matar? No, pues no tienes razón, Mariano. A ver cuándo te va con los compadres. A ver cómo les vayas conmigo, mis hijos. No andan de rato. Nada de paz, de poquito, mate. De aquí, de aquí, de porque está muy verde. ¡No me los maten! ¡No me los maten, por favor! ¡Hijos, deténganse! ¿A dónde van, pues, muchachos? ¿Quieren que los matemos o qué? ¡Al suelo! ¡Rapíjito! Pero, pero, ¿por qué los detienen? Ellos no han hecho nada. Están acusados de robavaca, señora. El señor Mariano Robles les puso la denuncia, pues les robaron seis reces. No, eso no puede ser. Mis hijos no son rateros. Además, mi compadre, pues, ¿cómo? Pues, por lo pronto, busquen a un buen abogado, para que busquen el perdón de Mariano y retire los cargos. Hijos, no se preocupen. Esto se va a arreglar para que salgan de la cárcel. ¡Yo sé que son inocentes! No, señora. Sus hijos no son inocentes. Ahí traemos al hino que le compró a las vacas. No se usted alcahueta. ¡Rapidito! Se van calmaditos, ¿eh? No quiero amitotes. ¡Ya! ¡Por qué traen cabrón! ¡Ya! Ya, calmado, calmado. Es pinche guía con la chiva, tío. ¡No! Echale más de aquí. ¡Vuelve más, volve más! ¡Ya, ya, ya! ¡Porque estás mentira! ¡Déjate caer! ¡Déjate caer! ¡No, ya, ya, ya! ¡No, ya, ya! Pero los muchachos seguramente van a querer ir al baile. Pues yo ya tengo todo listo. Tengo lista la bodega con agua y con pan. ¿Para qué trajen mientras están ahí? ¡Uy! ¡Ya valió madres! ¡Ya cayó el diablo! ¡La diablo! ¡No, no, no, no! ¡A ver, ese diablo ya no es mi vieja! ¡Mira, ahorita! ¡La mano la fregada! ¡Mancho! ¡La policía se llevó a los muchachos! ¿Qué estás diciendo, Patricia? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo? ¿Cómo es esa chingadera que la policía se llevó a mis muchachos? El compadre Mariano los demandó, junto con Lino. ¿Qué? Porque se robaron unas reces. Necesitamos ver cómo los vamos a sacar de ahí. ¿Cómo que mi compadre? No, pues ahora sí mi compadrito se pasó de pendejo, ¿no? Mira, Pancho, la policía dice que lo sueltan con un perdón del ofendido. Así que, por favor, no te vayas a pelear con el compadre. Ábramela, chinga. Le vas a tener que pedir un favor a ese cabrón. Mira, Pancho, mira. Tienen detenidos a los muchachos. Y tienes que bajar la cara con Mariano para que... Si no, te los consignan y va a estar más cabrón. Pues si quieren, yo voy a hablar con él. No, 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 carnalito, no, no. Eso me corresponde a mí. Pero la verdad, mientras vamos a ver cómo está mi chamaco, ¿no? Dale, pues dígale. Ay, amor, usted dígale. No, 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 usted le van a decir. ¿Ustedes qué quieren? Porque Valde nunca viene a los catalanes. A ver, papá, yo a mis vacas ya las tengo bien alimentadas, pero si quiere la ayudo. Oiga, papá, se nos va a dejar ir a la feria ganadera. Faltan cuatro días y dicen que se va a poner bien bonita. Miren, muchachos, yo una vez les digo que solos no los dejo ir. Y yo no puedo llevarlos porque me tengo que cuidar a su mamá. Ya saben que está enferma. Pues mi tía Lucía, papá, ella nos fue a acompañar. Solo es cuestión de avisarle, es más, yo voy por ella a las anonas. ¿Sí? No, pues si tu tía Lucía los acompaña o se queda a cuidar de tu mamá, yo mero los llevo. Ay, no, papá. Aparte a mi tía le encanta la fiesta. Y usted nada más metiéndose el sol se va a querer venir. Ah, no, usted no. Esto sí, Mariano. Mira, se van con Lucía, ellos se divierten. Al cabo que sabes que Lucía sí los cuida muy bien. El caguetas que eres con ellos. Está bueno pues, Martín. Ve con tu tía Lucía y te la traes de una vez para que se venga para acá. Gracias, papá. Y para que se la pasen a gusto y llévense la camioneta negra. Ay, nos prestó la camioneta negra. Ya, ma, no se enojen y se anden creyendo chismes del pueblo. Mira, hija, yo lo único que quiero es lo mejor para ti. Veme a mí sola en boca del pueblo porque soy madre soltera. Yo sé, ama. Pero ya no más que pasan las fiestas del pueblo. Nos vamos para seguir estudiando. Pues mira, hija, Marianita la vida la tiene resuelta. Pero a ti solo el estudio te la va a resolver. Eso ya lo sé, ama. Pero ya no se anden enojando ni creyendo chismes del pueblo. Y ya no me ande cacheteando, ama. Ya no me ande cacheteando. Ya, ya, ya. Ya no me ande cacheteando. ¡Ay! 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 ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ey! ¡Cabrón! ¡Ay! ¡Cálmate, me vas a matar! ¡Ay! ¡Pinche viejo sapo! Ahí tenía que abrir el hocico al cabrón Pero te lo juro Que si no salimos de esta Lo voy a matar Ya, 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 cálmate No te puedes quedar aquí por asesinato Hay que estar más tranquilos Este cabrón seguramente paga fianza y sale O lo hacen culpable de todo Vamos a ser más pacientes Ya verás que mi mamá nos saca de aquí, ya, tranquilo A ver, a ver, hey Barajas ¿Cómo es ese chingado que le tienes a mis hijos? Me lo sueltas, pero ya A ver, a ver, a ver Me le bajas a tu tono Para empezar, tus hijos están restados para vigiato O por ratas, para que me entiendas ¿Qué ratas, ni qué la chingada? O me lo sueltas ¿O qué chingados? O me le bajas a tu pinche tono O te encierro por falta de autoridad Ya, Pancho, cálmate, por favor Está bien Está bien Además que Son nuestros hijos y Pues queremos saber cómo están Órale, pues Vamos a verlos Yo no les aviso Tienen 48 horas Para conseguir el perdón de Mariano O los vamos a consignar Y ahí sí, quién sabe qué pase Y 12 años les damos a los robavacas Ahí para que la piensen Mis niños ¿Mamá? Mi niño ¿Cómo están? Mis niños Mis niños Una chingada A ver Ustedes dos Van de pendejos ¿Quién les dijo que le fueran a robar a Mariano? ¿Es lo que ya les enseñé? ¿Y qué fue lo que nos enseñó? ¿A trabajar? ¿Nos dio estudio? Dígame, ¿qué fue lo que nos enseñó? ¡Pinche viejo huevón y borracho! A ver, porque soy tu padre Y nada más por eso me respetas, cabrón ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Pancho! ¡Cálmate! ¡Así no vas a arreglar nada! ¡Nada, ya, ya, ya! ¡Nada, ya, ya! ¡Así me era, papá! Mira, las cosas hechas están Usted decide O nos deja aquí O va con don Mariano y habla con él Y dígale que nos perdone Pues nomás hay que pagarle las vacas a Mariano Porque si es lo que va a pedir Pues es que le vamos a decir Que le vamos a dar seis de las mías Joven, tenemos un pedazo de tierra Pero yo no quiero que mis niños se queden aquí Mis niños Estaría bueno que se quedaran un tiempecito aquí A ver si así les da vergüenza Sí, la misma que nos heredó ¿Qué pinche vergüenza va a tener, viejo mantenido? Ya, hijo, ya, Pancho No es hora de pelear Hay que ir con Mariano para que todo esto se arregle Está bueno, pues Está bueno, pues Nada más una cosa En saliendito de aquí Miren, se me van Por lo mínimo Tres mesas de cuala Bueno, digo Mientras se calman las cosas Sí, está bien, papá Pero Sáquenos de aquí, por favor Ah, bueno Lo que se va a pelar Que se vaya remojando Vamos, Patricia, de una vez Ándale Ándale Hijos, recen, recen Por favor, recen mucho Para que Mariano se tiente el corazón Y lo saque de aquí Por favor Está bien, mamá Adiós La queremos, mamá Nosotros también, niños Cuídense mucho, por favor Perdón por hacerla sufrir, ¿eh? Oye, pues ¿Qué te pasó? ¿Por qué te pusiste así? Pinche viejo Ya me tiene harto Grite, grite, grite Ya, no, ya Había que gritarle Decirle algo Ya, pinche viejo huevón Pues sí, güey Pero hay que ser más inteligentes Si te le pones al brinco Aquí nos va a dejar Ya que salgamos de aquí Si quieres lo mandamos a la chingada No creas Yo también ya estoy hasta la madre ¡Gracias! 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 Ya llegamos ¡Ay, Karen! ¿Cómo les fue? Y a mí, ¿tú cómo estás? ¡Bien, bien! ¿Eh? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo estás, hijo? Bien, bien ¿Qué agua? Gracias ¿Y Mariana dónde anda por ahí? Pancho, ándale, ya llegamos, ya llegamos, muévete Ya se me hacía tarde para que vinieran No te vas a pelar con los compadres, Mariano, de modo que sea, ellos no se robaron nada Compadrito, buenas tardes, comadre, buenas tardes ¿Dónde vas, compadre? Bien, compadre, compadre Buenas tardes ¿Pasó, muchachos? Compadre, pues aquí que se nos cae la cara de vergüenza, ¿verdad tú? Por lo que hicieron los muchachos Pues, no me los vaya a meter al bote, compadre Ellos no son así, compadre Yo no sé qué fue lo que pasó Pero mire, yo le doy seis reces de las mías Yo sé que no son la misma calidad, pero acepte, compadre Miren, compadres Puse la demanda nada más para que los muchachos Entiendan que todo tiene una consecuencia Y claro que no los voy a meter al bote Yo hoy en la tarde o mañana temprano voy y firmo el perdón para que lo suelten Compadrito de mi corazón Yo sabía que usted no nos podía hacer un mal Compadre, de verdad Gracias, compadre Usted tiene a todo dar, compadre Dios los bendiga, compadre, por ese gran corazón Ya, 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 compadre Ya, no es para tanto Nada más tengan cuidado con sus muchachos Porque ahorita fue a mí Al rato va a ser otra persona y a lo mejor ese no se las perdona Sí, compadre Ellos se van a ir a vivir a Tecuala Y pues yo en estos días le traigo las reces Y ya nos vamos, ¿no? Para darle las buenas noticias Sí, 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 vamos Ah, bueno, que les va muy bien Gracias, compadrito, gracias Comadre Ay, bien, muchachos Ay, Mariano No espera menos de ti, viejo Pues mira, pa Ojalá y les sirva el susto Y no vayan a querer venir a vengarse No, hijo Ese par con eso tiene No se vuelven a parar por aquí Ándale, vamos a comer, ándale Vamos a ver aquí, vamos a comer Tía, salga de la cara Marlicito, hijo Qué gusto de verte Estaba por ir a tu casa estos días Ay, tía, hubiera ido Me ahorro el viaje Fíjese que vengo a invitarle a la feria ganadera Tú sabes que para las fiestas Siempre estoy lista Ya, tía, ya Me va a marear Bueno, ¿nos vamos de una vez o qué? Deja, preparo mi ropa Y ahorita nos vamos Eso es todo, tía Ya sabía que no nos iba a dejar abajo ¿Y tu mamá cómo está? Pues está bien Por eso mi papá nos dijo Que usted nos acompañara Para que él cuidara a mi mamá Faltaba más Yo mero la cuido Y que tu papá las lleve No, no, tía Mi papá no sabe de fiestas Y usted sí Aparte, ya está dicho La tía Lucía nos lleva a la feria No Ahí estamos ya Listo, Rayano Me da gusto que esto no haya pasado de aquí Pues sí, muchacha Y ojalá Hasta aquí termine todo Y ojalá Que lindo con eso tenga Ese señor ya se ha perdido en el alcohol Ya tiene dos días aquí Borracho se quedó Bueno, pues Eso ya es cosa de él A mí por lo pronto Ya me pagaron las reces Conmigo todo está bien Con permiso, muchachas Que le vaya bien, señor Mariano Qué bueno que se solucionó, Barajas Así es, Gómez Pues ni modo A soltarlos Oiga, ma ¿Y si tenemos dinero para el baile mañana? Claro que sí, hija ¿Cómo crees que no? Ah, porque quedamos con Marianita De bailar con todo el pueblo Ay, hija Ustedes están bien chulas Seguro los muchachos Se van a morir por bailar con ustedes Bueno, Mariana Oye Para avisarte que mañana Llegaremos al pueblo como a las once Iremos mi hermano, mi tío y yo Para que estés lista Claro que estoy lista ya Desde ahorita Bueno 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 Bueno, pero ya me escuchó Mariana Mariana Chin, se cortó ¿Qué te dijo Marianita? Pues que no va a poder venir, ama ¿Usted cree? ¿Cómo así? ¿Y eso? Que porque su mamá se puso mala Y que no la quiere dejar sola Ay, pues ahora iremos tú y yo solas Pues sí Si me tocaba bailar con medio pueblo Ahora voy a bailar con el pueblo entero Sí Háganle caso a sus papás, muchachos No se preocupe, oficial Bueno Bueno mis muchachos Como ya habíamos quedado Se me van tres meses como mínimo Allá A Tecuala Con su abuela Queta Ahí dice una su tío Pantaleón Que les dé trabajo en el rancho Pues a ver si llegamos a Tecuala Con esto yo creo que Apenas al Rosario Allá vas a empezar, por favor Pero apá Mañana son las fiestas del pueblo Que se acaben Y ya después nos vamos No, nada de eso Nada de eso Y con eso quedamos con Mariano Mariano, Mariano Siempre ese pinche vejete Como si fuera dueño del mundo Pues mira mijo Ese pinche vejete Como tú le llamas Agradecele Que no te refundí en el bote O rata Digo, ahí nomás Pa' que le pienses Está bueno pues Amá Denos su bendición Cuídense, muchachos Mis niños, por favor Dios mío Que me los bendiga Hasta luego papá Ahora pues con cuidado Nos avisan Ya regresate para la casa Pancho Pues mira Me voy a regresar Nomás que acabe la feria Porque me quiere emborracharse Y que me estés Friegue Y friegue Y friegue Pues como quieras Pero tu lugar en la cama Ahí está Pórtense bien Si el baile se termina temprano Se regresan Y si no se quedan ahí Con Atanasia Ah no Con Toparino Pancho Ahí se pueden quedar Con Toparino Pancho Para que vean más a gusto Está bien papá Se termina como las dos A esta hora ya estamos aquí Pero si no Como a las cinco Está bueno hijo Ay papá Ya sabe que nos portamos muy bien Yo sé hija Yo sé Bueno ya hijo Ya ya Que les vaya bien Ya Cuídense mucho Te portas bien Si Y que Dios me los acompañe Gracias mamá Y a ti Lucía Te los encargo muy bien Como chicles Me los voy a placer No no Tampoco tampoco Cuídense hijo Se portan bien Cuídense mucho Pórtense bien No quiero que me te hagan chismes Ni quejas de ustedes Después muchachos Que les va muy bien Tú Lucía Cuídalos bien Si Ya saben Pórtate bien hija Si mamá Adiós No te vas a poner zapada Eh Hiciste la nota Bueno Pónganse vivos Y nada de hablar Porque nos pueden reconocer Por la voz Órale Pónganse vivos Ya tengo la información Van a llegar como a las once Lo puedes topar como a las diez Ahí por las higueras Ay Sabes si mi compadre Mariano Los va a traer No vienen solos Solo que viene su tía Lucía con ellos Bueno Bertita Pues muchas gracias Ahora vete No quiero que te vayan a ver conmigo ¿Y mi dinero? ¿Cuándo me lo vas a dar? Mira en cuanto lo tenga Te lo entrego allá En las bodegas abandonadas Ah chinga ¿Y por qué allá? ¿Verdad? Pues si quieres te los llevo a tu casa No pues si verdad Ey Hágale pues mi hija Váyase Hija arréglate ¿No vas a ir a la misa de doce? Ay ama La verdad Que no Ando bien desanimada Ay no me digas Que es por lo de Marianita Pues si ama Es por eso No hija No estés triste Ella está con su mamá Ay Pues si La verdad si es por eso Vaya usted ama Mientras Yo me arreglo Y ahorita nos vamos Ya que regrese Está bien hija Entonces yo voy a misa Y ahorita nos vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Órale, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias a Dios tengo suerte y los colmillos a la muerte Cuando la tienes enfrente se los ves y eres padrón No hablo solo porque puedo lo que digo Lo sostengo pues me gusta ser derecho Pero al saber quien es quien y ver tanto que va bien Se los juro si me empacho que se me atraganta el cabrón ¡Échale! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡No puede ser! ¿Me volviste a chigar? Como siempre, te la detengo, no pasa nada Vale Ve nomás, Barajas ¿Qué pasó muchachos? Yo los asiento de Kuala Buenas oficial Pues fíjese que al último decidimos quedarnos un ratito a la fiesta ¿Cómo ven? Ya veo Sí, pero ya nos vamos mañana Pues ándese con cuidado No vayan a andar peleando No, todo bien oficial Nos estamos portando bien Perdón el resentimiento Pues la neta No es pa' menos cuando cala la traición La enseñanza ¿Qué pasó Lucía? ¿Dónde están? ¿Qué pasó? Para entregarme 6 millones de pesos Efectivo o mato a tus hijos Va, se los dejas en la cuneta de lobo Y tus hijos vivirán ¿Qué pasó? Nada, hombre Que este Martín chopó ¿Tú crees, hombre? Ay, no, si te digo ¿Pero ellos están bien? Ellos están bien El último carro se quedó bien conmigo Por eso vine a avisar Pues ya vete, marido Para que apagues el pete rápido Y te los traes a la casa Y para que se les quite Ya no van a ir a la fiesta Sí, tranquilízate No pasa nada Ahorita voy y pago el golpe Sí, ya está, tranquila, hombre Y ahorita me voy para allá Váyanse para adelante a descansar Yo voy a hacer eso No pasa nada No pasa nada Hola, Berta, ¿cómo estás? Espero que hoy sí podamos bailar Pues lo más seguro Es que hoy tenga muchos pretendientes Así que a la fila, mi chulo Ay, ya, ma, pues Oye, Berta ¿Y no sabes nada de Marianita? ¿Va a venir hoy? No, fíjate que no Su mamá está malita, no vendrá Híjole, qué mal Y yo que quería conquistarla Pues ni modo Nos vemos, muchachos Adiós Pinche vieja Qué de onda Cree que tiene una joya de hija Como si no supiera lo que es Bueno, ya Vamos por una chela, ¿no? Mejor Vamos Mira, ya está Ni me voy, ni me despido Porque la vida es muy corta Y hay que vivirla al millón Gracias a Dios tengo suerte Y los colmillos a la muerte Cuando la tienes enfrente Se los ves y eres cabrón ¡Suscríbete al canal! Deja el dinero Y en 30 minutos Vas por tus hijos A las bodegas abandonadas Que están en los llanitos de cucha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nada padrino! ¡CHINGEN A SU MADRE! ¡VAMONOS! 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 VAMONOS ¡VAMONOS! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Por qué Dios! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡No! ¡No! ¡Jajajaja! ¡Levántese de ellos! ¡Llevántese de ellos! ¡Levántese de ellos! ¡Levántese de ahora para la casa! ¡Vamos! ¡Y para llevar a la vida! ¡Estamos! Por favor, levántese, levántese, por favor. ¿Pero por qué tienen que matarlos, cabrón? Porque nos denuncian y mínimo son 70 años en el bote. Mira, toma tu parte y ve a llevar a Luis al doctor. Bueno. Ahora tengo que darle su parte a Berta. Bueno, pero tú estás pendejo. Ella sabe todo. Y cuando se entere de la muerte de los hermanos, seguro nos denuncia. Piensa, Pancho, piensa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mariano! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Mariano? Los mató. ¡Suscríbete al canal! 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 Está bueno Ya vete Yo me encargo Necesito que me ayudes a buscar a mi hija Tiene ocho días desaparecida Señora, ¿y no se fue con su novio o algo así? No tiene novio Está bien, señora Vamos a investigar qué pasó Y le avisamos Está bien, muchas gracias Que me vaya bien ¿Qué vas a hacer, Mariano? Voy a buscar los asesinos de mis hijos, Lucía No hagas eso Déjaselo a Dios Los de Dios a Dios Y los del hombre al hombre Yo estoy seguro que los asesinos Son los hijos de mi compadre No creo Ellos son raterillos No asesinos Además, eran tres Yo los vi Pues voy a buscar a los tres Y los voy a matar Además, ¿por qué mi compadre no vino al velorio? Es porque algo saben O algo deben Que Dios te acompañe, Mariano O el diablo, Lucía El que tenga más ganas de llevarse mi alma No, 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 no ¿Cómo les va, muchachos? ¿Cómo le va, don Mariano? Ya no queremos problemas, don Mariano ¿Por qué mataron a mis hijos? No, no, don Mariano ¿Cómo cree? ¿Pero por qué lo mató? ¡Las bajas ya se le pagaron! Los secuestradores eran tres Ustedes dos ¿Y quién era el otro? Es que yo no sé de qué me está hablando No ¿Por qué lo mató? ¡Es que yo me 18 de marco! No 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 ¡Suscríbete! 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 Dame un trago Me estoy muriendo de la cruda Mariano Dame pa' una botella Yo sé quién es el asesino de tus hijos ¿Qué chingados estás diciendo, Lino? ¿Qué estás diciendo? Que yo sé quién asesinó a tus hijos Fue tu compadre Pancho el Tacuache Sus hermanos Bernardo y Rodrigo Rodrigo me lo dijo en una borrachera Gracias Mariano Gracias ¿Qué chingados estás diciendo? ¿Qué pasó Rodrigo? ¿Qué tal Mariano? ¿Cómo estás? Estaba esperando Sabía que tarde o temprano vendrías ¿Por qué a mis hijos, Rodrigo? ¿Por qué a mis hijos? Por pura avaricia Solo por eso, Mariano No ¡Cala! ¡Cala! ¡Tala! ¡Cala! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Música ¿Qué pasó, Bernardo? Déjame sacar con qué, Mariano ¡Vamos a matarnos como los hombres! Tú no eres hombre, Bernardo Tú eres un maldito animal ¡No! ¡No! ¿Cómo le va, comadre? Bien, compadre, pásele. ¿Cómo está usted? Anda por ahí, mi compadrito. Por ahí anda. ¡Pancho! ¡Pancho! ¿Qué puede, hija? ¡Hombre! ¡Ese es mi compadre, caramba, hombre! ¡Miren nomás, qué gustazo! ¡Qué bueno que viene por esta azúcar! Pero, compadre, ¿qué le pasa? ¿A poco uno sabe que este animal secuestró y asesinó a mis hijos? No. Pero, compadre, compadre, a ver, tranquilo. ¿Qué le pasa? ¿Quién dice eso? Lo dicen tus hermanos muertos. ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Ah! 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 ¿Qué hiciste, Pancho? ¿Qué hiciste? ¡Ah! 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 En un rancho tranquilo en la sierra, un feliz vivía Don Mariano, hasta que unos canallas malditos a sus hijos se los secuestraron. Le pidieron bastante dinero, él pagó pa' salvarles la vida, a sus hijos los asesinaron, y a una fiera dejaron herida. Aquel hombre gritaba y lloraba, de dolor como lloran los hombres, renegando de todo en la vida, su dolor no tenía ningún nombre. Sepultó Don Mariano a sus hijos, y le dijo adiós a su amada, empezó a buscar los asesinos, pueblos, ranchos, y hasta en las calladas. Ocho veces exactos pasaron, cuando un día un borracho le dijo, dame un trago que me estoy muriendo, yo sé quién asesino a tus hijos. Su compadre Don Pancho el Tiacuache, sus hermanos Bernardo y Rodrigo, frente a frente se fue a buscarlos, a los tres los asesinó a tiros. Don Mariano murió al poco tiempo, ya no pudo aguantar más la pena, una buena familia acabó, el dinero provoca tragedias, un compadre ambicioso dejó, a su gente llena de vergüenza. Don Mariano murió al poco tiempo, ya no pudo aguantar más la pena,